Los estadios más grandes del mundo demuestran que la mente humana es ilimitada. Un vistazo a ellos hace que uno se pregunte cómo se las arreglaron los involucrados en su construcción. Cuando piensas en los estadios de fútbol hoy en día, probablemente pienses en grandes multitudes. Pero el lugar de nacimiento del fútbol o del fútbol está en realidad aquí mismo en China y está a punto de recibir un cambio de imagen del siglo XXI. El Centro Internacional de Fútbol de Xi'an no se parece a nada que haya visto antes, ya que combina la arquitectura tradicional china con un diseño paramétrico futurista para corregir algo que es casi la era espacial. Programado para completarse en 2023, el nuevo complejo estará listo justo a tiempo para albergar la Copa Asiática de la AFC. Pero esto es más que un estadio, es un nuevo hito en una ciudad histórica que podría cambiar su trayectoria. En 2004, la FIFA, la principal organización de fútbol, reconoció oficialmente que el origen del deporte comenzó con Suhu en China. Con un avance rápido hasta hoy China solo compitió en una Copa del Mundo, pero si la ola actual de construcción de estadios es una indicación de Asia donde podría dirigirse, entonces hay grandes ambiciones por delante. Pero uno de los lugares más impresionantes se está levantando aquí mismo en Xi'an, una de las ciudades más antiguas de China. Esta región fue el hogar de algunas de las dinastías más importantes del país y fue el punto de partida de la Ruta de la Seda. Hoy, es uno de los destinos turísticos más populares de China, promocionando los guerreros de terracota y el campanario. En las últimas décadas, se ha convertido en una potencia económica para la región, produciendo de todo, desde aviones hasta productos electrónicos y alimentos procesados. En 2014, se estableció una nueva región llamada Xi'an Nu Area. Está compuesto por cinco nuevas ciudades que están destinadas a servir como modelo para el desarrollo urbano innovador. Esencialmente, es parte del esfuerzo de China por modernizar su región occidental mediante la incorporación de nuevos negocios, investigación y desarrollo y, sí, fútbol. El nuevo distrito de Fendón es el hogar de aproximadamente 9 millones de personas y dos equipos de fútbol profesional, y muy pronto dará la bienvenida a 60 mil personas para ver el torneo de fútbol más grande de Asia. En una ciudad conocida por su historia antigua, el Centro Internacional de Fútbol de Xi'an es claramente original. Saadid Architects utilizó herramientas digitales para modelar cómo se verá la estructura y comprender cómo reaccionará al clima antes de que se construyan las líneas de barrido. La fachada del estadio está diseñada para proteger el edificio de los vientos del norte. El diseño del techo fluido se hizo teniendo en cuenta el caluroso clima de verano de Xi'an. La estructura está formada por una red de cables tensados, rematados con una membrana translúcida sobre la zona de asientos. Debido a que es tan liviano, el techo usa menos material del que normalmente se necesitaría para construir algo como esto. El voladizo transparente protege a los espectadores de la lluvia y la luz solar directa, al tiempo que permite que entre algo de luz natural. Eso es bastante clave si quieres tener un campo de pasto decente. Ahora, todos hemos tenido la experiencia de comprar un boleto para un partido solo para tener una vista obstruida, pero aquí la geometría del área de asientos se diseñó digitalmente para garantizar que los 60.000 asientos puedan ver la acción. El equipo realizó un análisis de línea de visión en un modelo digital del estadio, que les permitió calcular la relación de aspecto del campo con respecto al espectador desde cada asiento del estadio. Este centro de fútbol no se podría construir sin la tecnología digital. Si bien algunos estadios quedan abandonados después de albergar su evento principal, el estadio Xi'an está diseñado para sobrevivir a la Copa Asiática de 2023. Hay campos de entrenamiento para equipos locales y la próxima generación de futbolistas, y con espacio para 60.000 personas, será el hogar de partidos de fútbol tanto nacionales como internacionales en el futuro. Pero no todo es deporte, se podrá acceder al nuevo complejo desde la red de metro en expansión de Xi'an, lo que significa que si compra una parada de metro, no le llevará más de media hora llegar allí. Con plazas y restaurantes en la planta baja, estará abierto al público durante el día, y cuando no haya partido en el centro albergará diferentes eventos culturales y espectáculos. El estadio Xi'an es una mezcla impresionante de lo antiguo y lo nuevo, y con una visión que se extiende mucho más allá del fútbol, está superando los límites de lo que puede ser un estadio. Y como siempre, si disfrutaste este video, no olvides dejarnos tu comentario.